Caramanta 2022. El municipio de Caramanta fue sede del 34º Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, que se realizó el 30 de julio del 2022. Asistieron representantes del sector público y privado de los diferentes municipios de la región, así como dirigentes locales, departamentales y nacionales. El encuentro se realizó bajo un nuevo formato que funciona como síntesis de lo que ha pasado, los nuevos desafíos y los problemas a enfrentar en el suroeste y se enfocó en la infraestructura vial, el turismo y la producción agrícola. Entre los momentos más destacados se resalta la intervención del presidente de la República, Iván Duque Márquez, la firma de compromisos de productividad, el homenaje a la ruana y el lanzamiento de la ruta gardeliana, estos dos últimos como estrategia turística de Caramanta. Este suroeste antioqueño encarna la conectividad. Queremos ver un suroeste y una Colombia donde el ecoturismo siga siendo fuerte y donde logremos más áreas protegidas, así lo manifestó el presidente Iván Duque. Las vías Inevitablemente el tema de vías tomó protagonismo en el encuentro de dirigentes 2022. Desde la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, se detalló el estado de las vías de cuarta generación que impactan la región y las autoridades departamentales hablaron sobre los mecanismos para entender o dar solución a las vías afectadas por la temporada de lluvias. Hubo buenas noticias frente al anuncio de nuevas conexiones. El sueño nuestro desde hace 60 años es la pavimentación de la vía Zupía-Caldas, que son 22 kilómetros y estamos en el mejor momento histórico para lograrlo. Hay voluntad a nivel nacional, voluntades de ambas gobernaciones. Creo que este encuentro va a ser ese empujón final que nos va a llevar a ese anhelado sueño que tenemos los caramanteños para conectarnos más rápido y fácilmente con los municipios del norte de Caldas, manifestó Julián Granado, alcalde de Caramanta. Por su parte, el secretario de Infraestructura de Antioquia, Santiago Sierra La Torre, habló sobre las soluciones que se adelantan para la troncal de Occidente y la vía Palermo-Támesis, así como del Plan Integral de Movilidad en el Suroeste, planteado desde la Gobernación de Antioquia, que contempla rutas alternas tanto para el tráfico pesado como liviano. De la misma manera, el Ceres, de Desarrollo Territorial Sostenible y Regenerativo de Antioquia, Juan Pablo López, indicó que en el suroeste el principal foco es mejorar los corredores que conectan con los municipios. Pero también tenemos circuitos estratégicos de las vías departamentales, a las cuales venimos haciendo inversiones importantes. El mensaje fundamental es trabajar unidos, porque es la única forma en la que somos capaces de sumar las fuerzas necesarias para maximizar las capacidades que tenemos. Conclusiones. Al finalizar el evento, el director general de la Corporación Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, Hernán Saldarriaga, integró algunas consideraciones finales. El encuentro tenía un objetivo principal de hacer cuenta sobre lo que se logró avanzar y que queda pendiente, como es la infraestructura vial que nos permite movilizar la producción y la población. Hubo muy buena asistencia y quedaron los compromisos para consolidar la producción agrícola y para desarrollar el turismo rural en la región, indicó Saldarriaga. Igualmente, el presidente de la Corporación, Carlos Augusto Giraldo, expresó que el encuentro sigue cumpliendo en su nuevo formato. Además, esta asamblea anual es una tertulia de amigos para rendir cuentas y creo que lo hizo de maravilla. Hubo una rendición de cuentas desde el sector agrícola, desde el gobierno nacional y se hicieron claridades sobre la infraestructura. Respecto a las vías, añadió que hay tranquilidad en proyectos como Pacífico 2 y Mar 1, pero una gran preocupación por Pacífico 1. Hay tramos que aún no tienen financiamiento, como es el derrumbe grande de la Sinifaná, donde habría que hacer un túnel doble de 800 metros más unos puentes de 600 metros. No se tiene ese dinero, se debe gestionar con el gobierno entrante, al igual que el intercambio vial para conectar Mar 1 a Pacífico 2. Somos la Corporación Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño y te acercamos a los hechos de nuestra región.